vamos a hacer las compras las que nos prestaron porque venimos llegando del parimar, por eso es una frutería a la que antes veníamos se llama frutería linda está bien diferente, ya vine el otro día a comprobarlo y está bien limpia, bien acomodada buenos días, un carrito por favor al Iker le faltaron las sabritas que se lleva, de cuáles vas a agarrar, acá están las grandes y así está, bien remodelado buenos días si está diferente, el área de las carnes me da dos piezas de pechuga porfis ajá qué bien, la salsa macha no ahí vamos lo que va a probar y me da tres filetes de pescado porfis esta es costilla de cerdo? sí ah, cómo tienes el kilo? 70 ah, ok hay que llevar un ajo, todavía tenemos que 20 todavía hay? no entonces hay que llevarlo sí, les vamos a llevar de la croqueta lambón y más, un kilo de costillitas porfis gracias creo que limón también llevan, llévate unos tantos porque no hay muchos sí no puedes? te rompí y una molida a su carne por favor no, sería todo, gracias la mejor carne molida aquí son las comidas de las criaturas esta es la mejor que la que eligieron ellas porque les llevé de estas y como que no les gustaron con cuidado hasta especiales salieron la bombón y la canela más así está la nueva linda de aquí ya nada nada más venimos por el extra que nos faltaba porque venimos de del Calimax las sopitas y una nutri leche porque mañana vamos a hacer JT para no tomarnos la leche de ustedes vámonos vámonos a pagar amárralo porque si no se va a acercar no se va a acercar no se va a acercar